Camila Merejo en la zona de Las Terrenas, vamos a conectar en este momento para que nos dé a esta hora de la tarde, siendo las 2.15 minutos, el panorama de cómo anda la situación en Las Terrenas. Adelante Camila. Gracias muchachos allá en Telenor. Tanto el alcalde como las autoridades han hecho un gran operativo de limpieza acá en las playas, luego de las diferentes actividades que han habido, recordar que la población que se ha dirigido hacia acá a Las Terrenas ha sido masiva y gracias a todos ellos por su ardua labor de que se han preocupado por la naturaleza de todas estas playas de aquí, de Las Terrenas. Y vemos y felicitamos tanto a todas esas autoridades como al alcalde por fomentar eso dentro de esta ciudad de Las Terrenas para mantener ese brillo lo cual la caracteriza. Y eso es todo lo que tenemos por ahora aquí en Las Terrenas. Se despide para todos ustedes allá en el estudio. Camila Merejo, formación e información para toda la nación. Gracias Camila por este contacto desde la zona de Las Terrenas. Nos quedamos en esa zona, ¿verdad que sí? Así es, tú sabes que Las Terrenas es una de las zonas turísticas que es más visitada por precisamente los dominicanos y no solamente en Semana Santa, sino en toda la época del año.